Con motivo de celebrar el 196 aniversario de la proclamación de la independencia nacional, me dirijo a ustedes en mi condición de alcalde de la Municipalidad Digital de San Martín de Porres para expresarles la satisfacción del cumplimiento del deber y renovar el compromiso de conducir el desarrollo del distrito a vísperas del bicentenario de nuestra patria, a vísperas de cumplir casi 200 años de libertad. Nuestro distrito alberga a la segunda población más grande de todo el país. Ello nos obliga a robar esfuerzos para adoptar la infraestructura que repercuta directamente en su bienestar. En ese sentido, hemos logrado gestionar y obtener una transferencia de casi 17 millones de soles para el mejoramiento de barrios, lo que beneficia directa e indirectamente a más de 25 mil familias hoy en San Martín de Porres. Esto ha unado a que por la libre decisión de sus vecinos, nuestra gestión está invirtiendo este año 14 millones de soles que están financiando 66 proyectos en el marco del presupuesto participativo del año 2017. No obstante ello, con gran satisfacción, puedo anunciarles hoy que para el 2018 nuestra gestión financiará de la mano con la población 94 proyectos por un monto de 22 millones 162 mil soles. Lo que está constituyendo un récord histórico de inversión y gasto a favor de los vecinos de San Martín de Porres. Somos conscientes que la seguridad ciudadana es un tema que nos afecta y nuestra gestión no ha sido indiferente a este hecho. Es por ello que se ha ejecutado a la fecha una inversión en equipamiento de nueve camionetas último modelo que ya están hoy patrullando las calles del distrito de la mano de nuestra Policía Nacional. Y se han implementado justo hace dos días, hemos completado 190 alarmas vecinales que están sirviendo hoy para que 52 mil 500 vecinos o familias de San Martín de Porres cuenten con el servicio de las alarmas de alarma de temprana. 52 mil 500 vecinos conectados a un sistema de alarmas. El más grande sistema de alarmas de todo el país. Tras su enorme esfuerzo puedo anunciarles al distrito que nuestra gestión sí ha dado frutos. El Ministerio del Interior nos ha transferido 7 millones 843 mil soles los que serán invertidos en su totalidad para el equipamiento, renovación tecnológica y fortalecimiento de la seguridad ciudadana en todo San Martín de Porres. Es así que dentro de los ajustes del proyecto de seguridad ciudadana se ha contemplado una central de monitoreo principal en la Plaza de Armas de Chiquitanta, una central de monitoreo principal en la Plaza de Armas de la Avenida Perú, una central de monitoreo que ya la tenemos en la Avenida Tomás Valle, en la central del Serenazgo, y una central de monitoreo más que estará también descentralizada. Logrando así cuatro centrales principales de monitoreo. El distrito dividido en cuatro sectores, cada sector con su equipamiento individual, con su serenazgo, con sus camionetas, con sus cámaras de seguridad y por supuesto con su personal que estará a las 24 horas al servicio de la población. No olvidemos que cuando iniciamos nuestra gestión, el servicio de recolección no tenía una frecuencia de aire en el distrito, principalmente en las zonas de expansión del distrito, no pasaba el recojo de basura. Eso ha cambiado en nuestra gestión. Actualmente puedo decir, con la seguridad del caso, que todos los sectores del distrito reciben el servicio de limpieza pública a diario, todos los sectores de San Martín de Corte. Asimismo, hemos incrementado la capacidad de barrido de nuestras avenidas y calles con la inversión de una moderna barredora y con ello hemos incrementado nuestra capacidad de barrido de cuatro kilómetros por día a cuarenta kilómetros diarios de barrido de calles en San Martín de Corte. Queremos tener un distrito ecológico, pero más que discursos, nuestras respuestas son acciones. Es así que ya está en ejecución la construcción de la cisterna de agua para riego de 300 metros cúbicos en la zona de San Diego. Ya se inició, se demoró un poco por el tema del fenómeno del niño costero, que nos aguantó un poco la obra, pero ya las obras están encaminadas y pronto tendremos ya el sistema de riego importantísimo para todos nuestros parques, principalmente para la zona de San Diego, que tanto lo reclamo. Asimismo, con la construcción del pozo tubular en el Parque Sonoro de Maitacapac, se le da sostenibilidad hídrica en las áreas verdes de las avenidas Perú, Universitaria, Germán Aguirre, José Granda, 12 de Octubre, entre otras, así como la inclusión formal de 120 parques más que van a contar con riego todo el año, con un costo mínimo, con un sistema de riego que no va a utilizar el agua potable que tanto nos cuesta ahora en San Martín de Porras. Sumado a esto, se ha incorporado la infraestructura de riego de 36 pozos tubulares que permitirán incrementar este servicio a 100 parques más. Esto quiere decir que a fin de año tendremos 220 parques con su sistema de riego instalado y al servicio de la población. Es muy importante recalcar que cuando ingresamos a la gestión desde muchos años atrás se utilizaba puntos de riego clandestinos que ni siquiera la gente, los trabajadores de la municipalidad sabían dónde se encontraban. Pues hoy les puedo comunicar que hemos formalizado a la fecha 60 puntos de agua de Sedapal con lo que se ha asegurado, con estos 60 puntos de agua, 114 parques más de riego formal. En nuestra gestión no se ha permitido ni se permitirá la apertura de ningún punto clandestino de agua. Venga el agua de donde sea. Nosotros nos estamos encargando de darle la formalidad y evitar que se sigan cometiendo estos delitos que se vinieron cometiendo durante tantos años. Para nosotros, brindar los servicios públicos no son sólo frases que nos impone la ley. Son acciones concretas cuyas prácticas venimos mejorando día a día. Venimos planificando el distrito conforme a las políticas de modernización del Estado. Nuestros avances en el catastro y en la reforma de nuestra administración tributaria con la creación del SAT de San Martín de Porres así lo evidencian. Cuando nos tomamos la decisión y el reto de modernizar la gestión tributaria en San Martín de Porres tuvimos muchas bolsas altisonantes que reclamaban y lanzaban y auguraban un mal término de este sistema. Sin embargo, hoy podemos decirle a medio año de iniciada la gestión del SAT que hemos reducido los costos de recaudación de 14% en el 2014 a 10% en el 2017. Además, se ha sacado de la pereza fiscal al distrito reduciendo la morosidad históricamente históricamente de 60% a sólo 35% en nuestro distrito. Es así que hemos incrementado los ingresos tributarios del año 2014 que se terminó en 50 millones a 75 millones el año 2017. Todo ello nos ha permitido seguir mejorando y nos permitirá seguir mejorando los servicios a favor del vecino. Con Ciudadanos de San Martín de Porres tenemos que entender que San Martín de Porres no puede parar. No nos podemos detener en este camino de desarrollo, de modernidad y de progreso que hemos iniciado. Este equipo que hoy ustedes ven al frente y los funcionarios que nos acompañan trabajan las 24 horas al servicio de la población. Sabemos que hay mucho por hacer. Estamos comprometidos que hay muchas cosas que se tienen que mejorar. Pero no vamos a permitir que este desarrollo que hemos iniciado con esfuerzo, pisando callos en algunas partes, de repente quitando esas malas costumbres, trabajando transparentemente con un gobierno municipal abierto, con la población de la mano, que es el principal motor del desarrollo y siempre lo hemos dicho. Si la población no forma parte de este equipo de trabajo, no se podría hacer absolutamente nada. Y hoy la conciencia del vecino en San Martín de Porres es poner el hombro para trabajar, poner el hombro para coger una lampa, poner el hombro para aportar un dinero a su cofinanciamiento, poner el hombro para acompañar a la autoridad, hacer gestión pública en los diferentes ministerios que con ustedes hemos caminado. No nos dejarán mentir que han sido muchas tardes y muchas mañanas de amanecidas que hemos coordinado desde las 5 de la mañana con muchos de ustedes proyectos que hoy estamos disfrutando. Es así que esas reformas no pueden detenerse. Es así que este progreso tiene que seguir avanzando con el equipo que hoy ustedes ven al frente y que debe seguir impulsando el desarrollo de la mano con nuestros vecinos. Los proyectos que hemos iniciado no deben retroceder. Renovaremos energías junto con ustedes para seguir avanzando. Nuestra gestión tiene como objetivo el bienestar de la persona humana y el respeto a su dignidad. ¡Feliz aniversario patrio! Con fe, rumbo al Bicentenario. ¡Felices fiestas patrias! Muchísimas gracias. ¡Felices fiestas! ¡ Gracias.